¿Y qué factores se ponen en juego allí? Porque internacionalizar una empresa es una tarea muy desafiante y me imagino dos grandes casos básicamente, la empresa que ya está desarrollada y que quiere salir a exterior y la empresa que, y creo que soy lo más común o lo que debería ser estratégicamente más robusto, desde el arranque pensar en la internacionalización, ¿verdad? Ese es un tema muy simpático. La situación que tú describes nos pasó en el estudio. Nosotros, cuando hablamos con ellos, básicamente trazamos dos momentos. Uno antes de salir y uno después de salir. Y les pedimos que enumeraran los temas que para ellos eran preocupantes antes de salir. Y antes de salir, cuando hacen ellos el ranking, ponen cosas como, por ejemplo, capital, equipo gerencial, fuerza de ventas. Y realmente el marketing y la comunicación estaban como en un puesto bastante bajo. Sin embargo, cuando les haces la pregunta de, cuando tú saliste en la vida práctica, ¿qué te pasó? El marketing y la comunicación suben notoriamente en escala y se colocan entre los tres temas que son prioritarios. Porque es claro que el desconocimiento de la marca y el conocimiento del mercado van a ser factores prioritarios en el ejercicio. ¿Es una buena plataforma para las empresas, por ejemplo, de Uruguay, eventualmente de otros países, Argentina, Perú, Colombia? ¿La región como para ser una estrategia o hay muchas diferencias aún todavía entre los mercados regionales? Hay ciertas diferencias entre los mercados regionales. No podemos decir que somos una igualdad, no somos homogéneos. Pero lo que es interesante es que el fenómeno de segmentación y de las vetas de perfil de cliente que yo tengo es cada vez más detallado, mucho más conocido. Y entonces lo que sí tenemos son grupos y necesidades similares. Hoy por hoy lo que las empresas salen a buscar son necesidades insatisfechas de la gente. Se ha invertido el ejercicio. Yo no soy un vendedor mero de un producto o servicio, sino que soy un satisfactor, si me permite la expresión, de un problema, de una necesidad, de un dolor, como dicen los expertos. Claro. Y ese enfoque a veces no está del todo claro en las empresas. Muchas veces no, porque realmente significa salir de tu puesto, salir del escritorio y ponerte a pensar qué realmente le duele, qué sé yo, al ama de casa, al banquero, a la persona que va a viajar para buscar un destino, a aquella persona que va a instalar una plataforma de software. Cuando tú identificas ese dolor te das cuenta que lo puedes replicar porque en una sociedad hoy como es la nuestra, globalizada, porque eso ya es una reflexión que ya está grabada en piedra, se repite en Perú, en Colombia, en México, en Argentina. Nosotros tenemos operaciones en ocho mercados de América Latina y cubrimos toda la región y en los Estados Unidos. Y vemos que las necesidades son muy parecidas, aunque cada uno, cada mercado, tiene todavía sus cosas propias locales. Sí, pero a veces enfatizar mucho en lo local puede resultar también exagerado, en el sentido que hay determinadas pautas generales que operan en todos lados. Eso es algo fundamental. Y nosotros que también trabajamos mucho con líderes de compañías o responsables de regiones, de grandes, les digo yo, de grandes porciones de territorios, nos damos cuenta. Es real que hay que respetar ciertos temas muy locales, pero también es real que tenemos que tener un sustrato común para todos en la medición, en el mensaje, en el cuestionamiento que tenemos que hacer de, oye, realmente eso es lo que yo necesito. Es un poco complejo, sobre todo si hablas de empresas en rápido crecimiento o en internacionalización, donde hay muchos emprendimientos exitosos, no puedes darte el lujo de empezar a generar pequeños shots para cada uno. Tienes que tener un sustrato común a todos y luego ya ciertas particularidades, como los hijos en la casa, o sea, todos son iguales, pero cada uno tiene sus cositas. Y además, esos procesos de internacionalización, y tú me dirás, pero estimo que son realmente muy rápidos hoy por hoy, ¿verdad? Antes, en el desarrollo de los mercados más locales, había otros tiempos y uno podía ir paso a paso. Aquí hay que resolver cosas importantes en pocos meses, ¿no? La curva de tiempo con todo el desarrollo de las nuevas tecnologías y la conjunción de los mercados con los tratados de libre comercio y la facilidad de comunicarnos se ha achicado en todos los temas. Y los procesos también de internacionalización y crecimiento de las empresas no son la excepción. Si tú tienes una oportunidad de negocio en México, en Perú, créeme que no te va a esperar seis meses hasta que te animes a llegar al mercado. Claro, claro. Sí, sí. Decisiones rápidas, ¿no? Y muchas veces llegar a un mercado no significa llegar físicamente. La gran mayoría de empresas que han salido, hay un primer momentum en donde lo que sale realmente es el servicio que ofrecen. Por lo general, los servicios, los prestadores de servicios, son la gente que entiende muy rápidamente esta figura porque no tiene que desarrollar una estructura local propia. Claro. Bueno, hoy estuvieron haciendo un workshop aquí en Montevideo sobre básicamente justamente este desafío o el problema que se suscita cuando hay desconocimiento de marca en un mercado nuevo, desconocimiento que es un problema obviamente para las empresas a la hora de internacionalizarse. ¿Cómo lo han trabajado esto desde Axon? ¿Qué herramientas hay? El tema de la marca nunca, no es sencillo, no hay fórmulas escritas, ¿no? No hay una fórmula clara. Lo que nosotros hemos visto a la luz del estudio y que hay unos elementos comunes, podríamos hablar de lo siguiente. Lo primero que hay que tener un claro conocimiento de lo que son las necesidades del cliente. De tu cliente al cual vas a llegar. ¿Qué le está doliendo? Si tú no tienes claro eso, no lo vas a poder hacer. Y en el caso nuestro, como agencia de marketing y comunicación, nosotros siempre decimos en la compañía que sabemos y valemos más por lo que sabemos de la región, del segmento o nicho en el que opera el cliente, que de comunicación y marketing. Porque finalmente lo que tenemos que hacer es esa sintonía. El segundo punto importante es que hay que pensar en estrategias con medición. Se acabó más el tema de que yo voy a ir a probar, vamos a ver si el tema... Cada paso que tenemos que hacer, tenemos que ponerle un indicador. Y si no lo cumplimos, la parte más interesante del ejercicio no es generar una especie de cacería de brujas porque no lo cumplimos, sino identificar en qué fallamos. Como decían las abuelas, el problema no es equivocarte. El problema es que te equivoques y no te des cuenta cuál es el error. Y eso es lo que muchos emprendedores están identificando y aprendiendo rápidamente. Y finalmente es todo el tema y el concepto de comunicaciones integradas de marketing. Hoy por hoy, las empresas y las compañías tienen una serie de opciones y herramientas que lo que tienen que hacer es buscar cuál es su mejor combinación para que su mensaje llegue de una manera eficiente a la audiencia. El secreto no es tirarse todo, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, vamos a tener Facebook. Me voy a salir del... Porque el Facebook llega a todo el mundo. Claro que llega a todo el mundo, pero es realmente tu herramienta más eficiente. Claro que tienes que tenerla. Pero hay que saber modular cuál es el mensaje y las expectativas sobre cada posibilidad que me brinde el mercado. Esto que está diciendo Carlos es bien importante porque es todo un síntoma que una empresa tenga Facebook o Twitter o lo que sea, por supuesto. Y que no lo tenga puede llevar a ciertos cuestionamientos porque es una manera de interactuar muy fuerte. Pero no es simplemente el enunciar tenerlo. Tiene que tener un fundamento. Y claro, esa gran apertura que se ha dado con las redes sociales interactuando con otros medios, lo que hace es que te vuelva la necesidad de ser muy, muy coherente. Ya no depender tanto del medio, sino de cuál es tu mensaje. Tú das en la clave. El gran protagonista del tema hoy por hoy es el contenido. Las empresas lo que tienen es muchos canales, pero hay que colocar el contenido correcto. Es como el auto. Tú tienes un auto muy simpático, muy lindo, muy moderno, pero si no le echas la gasolina, el combustible, no va a poder andar. El contenido es el gran combustible. Y regresando un poco al tema de las redes sociales, hay que saber cuál es más eficiente para mi mensaje y las posibilidades de cada una de ellas. Probablemente habrá empresas en las cuales, no sé, tener un LinkedIn sea mucho más eficiente que tener un Instagram o al revés. Y eso parte de un análisis de mi cliente, del sector y del segmento en el que yo me muero. ¿Qué experiencia han tenido en Uruguay? Porque, bueno, han trabajado con GeneXus, bueno, también con algunas apuestas que está haciendo Western Union aquí en Uruguay. Y a partir de eso han conocido otras empresas, ¿verdad? Sí hemos tenido contacto con varios proyectos uruguayos. O sea, algunos proyectos sí estamos trabajando, como en el caso de GeneXus. También tenemos algunas experiencias en el tema de turismo con el Ministerio de Turismo, el Uruguay, para los mercados de América Latina. Y estamos también trabajando en otros proyectos que no todo hay que... A algunos clientes no les gusta que les comenten sus temas. Está en cierne, digamos, claro. Estamos en cierne, como dice, pero el tema es que realmente lo que yo leo en el Uruguay es que hay una gran tendencia por salir del mercado, por abrir mercado, y es en esa búsqueda de un partner que sea capaz de articular estrategias en la región, en el cual nosotros nos sentimos claramente eficientes. Un conocimiento de la región, de América Latina, que es un mercado que se ha vuelto interesante para la gran mayoría de emprendimientos uruguayos, empresas uruguayas que pasan desde los segmentos tradicionales como los vinos, los lácteos, las carnes, hasta los no tradicionales como los servicios financieros, el software, el call center y todo esto. ¿Qué han hecho con el Ministerio de Turismo específicamente? Sí, el Ministerio de Turismo específicamente. Estamos colaborando en toda la parte de difusión del destino uruguay. ¿Destino uruguay? En México, Colombia, Perú y Chile. Bueno, ni más ni menos. Ahí también es interesante porque, bueno, es a nivel del sector público. En este workshop y, bueno, en la producción de cierre de jornada, tenemos algo de material que ustedes han estado planteando. Hay un destaque, y es bueno para ir cerrando el tema contigo, Carlos, destacar cuáles son las ventajas o aspectos clave que la comunicación aporta para el crecimiento de una empresa. Ustedes han planteado básicamente cinco. Ni hablar que el aumento en las ventas, pero hay otro muy interesante. Reducir conflictos, crear un ecosistema de valor, facilitar el financiamiento e instalar tendencias o modas, que a veces en el análisis más estructural se vuelve un poco peyorativo, pero tener algo de moda es esencial para desarrollar marketing. Por supuesto. Finalmente, eso ya es el concepto clásico de generación de la demanda. Probablemente hay muchas estrategias de muchos productos que, te digo yo, tenemos el caso, por ejemplo, del pisco peruano. El pisco peruano cada vez exporta más, pero claramente detrás hay toda una tendencia y un ejercicio de enseñarle a la gente a tomar pisco. Probablemente una ruta que recorrió el tequila hace unos años. Yo te enseño, entonces finalmente genera una demanda. Entonces, hacemos ese tipo de iniciativas, y son los cinco segmentos en los cuales hemos visto que hay detrás un tema interesante. Para muchas empresas y compañías, cuando hablamos de generar financiamiento, hay muchos de nuestros proyectos que llegan a nosotros para generar una marca, avanzarla, y con ese paquete ya avanzado decirle, oye, ahora sí, con estos primeros pasos me voy a hacer una segunda ronda de inversionistas. Está bien interesante. ¿Cómo sigue tu ruta aquí en Uruguay? ¿Hay una nueva visita? ¿Cómo sigue tu trabajo? Nosotros habitualmente tenemos varios proyectos en Uruguay, venimos muy seguido al Uruguay. Y yo en este momento voy para Buenos Aires, pero regreso más o menos tres veces al año y estamos en Uruguay. Siempre es muy lindo venir por Uruguay. Y en Buenos Aires hay mucha expectativa también, ¿no? Con los cambios que hay a nivel de la economía y nuevas inversiones. Yo venía comentando que, claro, a veces la expectativa excede y los tiempos después hay que concretarlo, pero está muy movido el ambiente de negocios allá, ¿no? Claro que sí, hay un cambio de ambiente, eso es clarísimo. Y los empresarios y la comunidad empresarial claramente ve ciertos aires. Eso creo que es innegable. Igual coincido contigo, hay muchos retos y estaremos mirando y observando, pero finalmente para nosotros todo lo que es el sur, Uruguay, Argentina, Chile, han sido mercados en los cuales trabajamos hace bastantes años y nos ha ido bastante bien. Bueno, Carlos Trelle, director ejecutivo de Axon Marketing y Comunicaciones, muchas gracias por estar en cierre de jornada y, bueno, buena suerte con todos esos proyectos y tal vez podamos seguir esta charla en algún otro momento con más novedades. Yo encantadísimo, muchas gracias a ustedes y los invito a que nos visiten en www.axoncomunicacion.biz. Está en la página web. Ya seguimos, nos vamos a meter en los temas internacionales y también en esos datos que Héctor Luna adelantaba, el tema celulosa, y seguimos en este cierre de jornada. Más adelante vamos a hablar con Bruno Gili de CPA Ferrer. Hasta las 19, como siempre. Cierre de jornada.